Probar. Probaste salir de la monotonía y te gustó. Probaste lo nuevo, porque te gusta innovar. Decidiste probar el riesgo que te llevó a probar el éxito. Una prueba es un cambio. Son experimentos, etapas que producen emociones, porque la vida está llena de cosas que tienes que probar. Y hoy, prueba la nueva forma de leer noticias. Más amigable, ágil, actualizado con los contenidos que te interesan. Nuevo diseño, nuevo logo, más contenido y más información. Tienes una nueva estrella que probar.